¿Estás luchando mucho para bajar de peso? ¿No duermes pensando tanto en cómo bajar de peso? ¿Cada vez que te miras en el espejo notas que subes en vez de bajar? Pues acá te traemos un tema muy interesante que te ayudará a pensar de modo diferente y a bajar esos kilos por lo cual estás sufriendo día a día. Primero, come lo que quieras. Sí, tal como escuchaste, pues lo que engorda no es precisamente lo que entra, sino lo que no sale. Pues debes pensar mucho que no importa lo que comas o no comas, si no eliminas todas las toxinas de tu cuerpo. ¿Cómo que por ejemplo? Bueno, el organismo debe definitivamente expulsar todo lo que no sirve. Y si no lo expulsa, eso se convierte en toxinas y te engordará. Se quedará dentro de tu cuerpo en los intestinos, ocupando espacio y luego lo convertirá en grasas. Entonces, lo realmente preocupante es tener una buena digestión y una buena expulsión de lo que no le sirve al cuerpo. Si comes mucho y defecas poco, eso es preocupante, pues de la misma manera, si comes poco y defecas casi nada, entonces deberías preocuparte por ello. La cebolla, ajo, tomates, entre otras legumbres son excelentes para ayudarle a tu organismo a mejorar en la digestión. Las carnes rojas no son convenientes cuando tienes una mala expulsión de toxinas. Duerme con tranquilidad, eso te ayudará a eliminar grasas del cuerpo. Duerme con cansancio incluido. Si no duermes completo y te despiertas a medianoche a mirar la TV, eso te va a engordar mucho más. Pero para dormir quemando grasa, tu cuerpo debe aumentar la melatonina. ¿Qué es eso? Bueno, es la hormona que aumenta cada vez que expone tu cuerpo a la luz del día, inclusive mucho mejor si te expones al sol. Imagínate, estás durmiendo, no haces ejercicio físico, pero estás quemando grasas. Eso no es ningún secreto, pero para que funcione, debes dormir con tranquilidad, tratando de dormir profundamente y evitando despertar abruptamente. Científicos españoles han descubierto que la melatonina también estimula la aparición de grasa parda, que es un tejido adiposo que quema calorías en lugar de almacenarlas, y que por ello sería de gran ayuda para adelgazar y también sería la explicación de que a partir de los 30 años, el organismo sea más susceptible a engordar que en edades más tempranas. Toma agua, mucha agua, bendito líquido que ayuda mucho en la quema de grasas y eliminación de toxinas del organismo humano. Ese líquido natural no puede reemplazarlo con nada. Agua pura es lo mejor. Puedes consumir muchos productos para adelgazar, pero si no tomas suficiente agua, entiéndelo bien, nada reemplazará al agua. Hacer ejercicio no te sirve de nada si comes o ingieres líquidos sin sentido alguno. Limpiar el colon debe ser el principal objetivo. No importa si te comes una buena menestra con carne asada, un buen chaulafán, caldo de pata encebollado o una simple chuleta. El punto importante es que ayudes a eliminar los desechos al organismo para que quedes papelito después de tremenda comelona. Un jugo de naranja con una cucharada de bicarbonato de sodio te limpia el colon y te desinfecta la sangre y la piel. Así como consumir ajo, jengibre, cítricos y cebolla constantemente. No mojarte la cara cuando sudas permite que el cuerpo expulse por los poros elementos líquidos dañinos al cuerpo. Usa una toalla para secarte el sudor. Y si no sudas, trata de sudar cuando te bañes con agua caliente. Bueno, estos son unos cuantos consejos que te he dejado en este video. Si deseas más información, puedes seguir el post que dejo en la descripción del video. Ahí tendrás unas cuantas ideas que esperamos que te sirvan de mucho. Gracias, hasta una próxima.